Bienvenidos a nuestro viaje a Perú. Si viajas desde Guatemala, quiero que sepas que no necesitas visa para llegar a Perú. La moneda oficial de Perú es el sol. Cada sol equivale a dos quetzales con 33 centavos más o menos. Nosotros cambiamos nuestro dinero en el aeropuerto, pero afuera también hay muchas casas de cambio y casi es lo mismo. Vean cómo venimos de bultosos. Todos con sus chunches ahí. Queríamos venir de mochileros, así que pues... Venimos de mochileros. Para movilizarnos a nuestro apartamento desde el aeropuerto, contratamos un servicio que se llama Quick Llama. Te cobra 15 soles por persona para llevarte a tu destino. Y aunque el transporte es cómodo e incluso tenga Wi-Fi, yo te recomiendo que utilices Uber porque sale muchísimo más barato. Puedes utilizar el internet del aeropuerto para solicitar tu Uber. Amigos, ya estamos aquí en Miraflores. Así se llama este lugar que es bien turístico aquí en Perú. Aquí está nuestro Airbnb. Y ahorita vamos a salir a ver qué comemos. Están haciendo limpieza todavía, por eso no les muestro el apartamento. Esta es nuestra vista. Vean qué cool. Y vamos a ver qué comemos. ¡Vamos! De las cosas que más nos gustaron acá de Miraflores fueron estos carritos de fruta que están por todos lados. Y por supuesto, de las primeras cosas que hice al llegar fue probar la Inca Cola, que por cierto, sabe a tiki. Vamos a comer en este restaurante que nos encontramos. Está bastante cerca de donde estamos quedando. Vamos a probar, creo que sobre todo pollo, porque no está muy bien de la pancita. Así que por el momento vamos a comer algo bien liviano. Ahora estamos probando la chicha morada. Esto vale como 5 soles, que ni siquiera es como un dólar. Y ya la probé y sabe como rara, pero está rica. Tiene limón como a remolacha, con limoncito, dulce. Es raro, pero rico. Se suponía que íbamos a comer algo liviano, pero al final pedimos papas y sándwiches, que por acá son bastante famosos. Sobre todo de este lugar, están muy recomendables. Están deliciosos. Y gastamos 61 soles por todo. Seguimos caminando por la zona y nos acercamos hacia el malecón. Por este lado podemos encontrar mucha gente patinando, en bicicletas, comiendo algún helado, visitando este centro comercial que es Larcomar. Y es conocido porque tiene una vista impresionante. Por acá ustedes la pueden ver. Como banquitas para sentarse. Dentro del centro comercial, por supuesto, aquí hay un montón de cosas. Ahorita vamos a ir a conocer porque no hemos ido. Y vean de este lado. Este es el Marriott. Está bien, bien bonito. Bien, bien, bien bonito. Seguimos caminando por aquí en el malecón. Y vimos que tienen unas bicicletas para alquilar también por ahí. Creo que cuestan 10 dólares. No logramos subirnos y manejar porque ya las estaban guardando. Pero vean cómo se llenó gente por este lado. Ya había, pero para más tarde se llenó más. Y ahorita el clima ya está un poquito más fresco. Porque sí, ya me estaba desesperando un poquito lo húmedo de toda la cosa. En la zona de Miraflores ustedes pueden encontrar muchas tiendas de recuerdos. Que la verdad es que no aconsejo tanto porque sí, los precios son más elevados. También encuentran un montón de restaurantes y todo lo que puedan necesitar. Buenos días. En este momento son las 4.49 de la mañana. Estamos preparándonos para ir a tomar nuestro transporte que nos va a llevar a Ica. Porque hoy visitamos las Huacachinas. Para visitar las Huacachinas tomamos un bus en la empresa de transporte de buses Cruz del Sur. El costo del pasaje es de 32 dólares ida y vuelta. Además, el viaje dura aproximadamente 4 horas y media de ida y 4 horas y media de regreso. Los pasajes los compras con anticipación en línea. Solo los imprimes y con eso puedes viajar. Los transportes son súper cómodos. Llevas televisión, puedes descansar, te dan un snack en el camino de ida y de regreso. Son 4 horas de camino, así que puedes ver una película, escuchar música, leer un libro o dedicarte a ver el paisaje por la ventana del bus. Ya llegamos a Ica. El viaje estuvo bastante cómodo. Les van a hacer el favor de llevarnos a la Huacachina. Cobran 10 soles. El taxi, entonces son como 2 soles por persona. Está muy bien. Está como a 10 minutos. Y los van a llevar acá. Ahí vean. El Prince también bloqueando. Nosotros no habíamos comprado ningún tour con anticipación para Ica y Huacachinas. Así que Carlos, nuestro taxista, nos ofreció sus servicios. Compramos un tour de 40 soles cada uno que estaba bastante cómodo para todas las actividades que nos incluía. Lo primero que hicimos fue dar un pequeño recorrido en la Huacachina y desde que llegas es impresionante porque se pueden ver las grandes dunas del desierto. Es increíble. La sirena que ven acá es la representación del lugar. Es una sirena y se supone que es como que la que cuida este lago y que hace que no se desaparezca. Dicen que se encuentra en lo más profundo del lago y que atrae a los hombres. Y aparte se llama Huacachina, ¿no? Ajá, Huacachina. Ajá. Que Huaca significa tristeza o lágrimas y China, mujer. Entonces podemos decir que el lugar es... Es como... Significa como la mujer triste. Podríamos decir que es como que si ella llorara y ella hace que no se seque el lago de acá. Y como estábamos bastante hambrientos, hicimos una pausa y Carlos, nuestro guía, nos llevó a almorzar a un lugar bastante barato en donde también teníamos acceso a internet. Vamos a empezar a probar el menú aquí en Ica. Voy a probar la causa que está hecha de papa. Aquí tienen cientos, o sea, muchísimas variedades de papa. Así que vamos a ver a qué sabe. Está rellena de... ¿Cómo que es? ¿Verduras? Sí, pero con pollo, ¿va? Y vegetales. Sabe como a papa con esta ensalada rusa. Está de huevo. Obviamente, nos podía faltar nuestra Inca Kola, de Gizyola, de Maratiki, por cierto. Seguimos con el tour y esta vez nos llevaron a conocer el proceso de cómo se hace el vino y el pisco, que justamente Ica es conocido bastante por esto. ... en la zona de Pisa o también conocido como zona de lagares. Piscinas con forma de laguna por esa razón. Lagar, zona concreta, ¿ok? La verdad es que aprendí un montón. Es bien interesante todo el proceso de cómo hacen el vino y cómo es que hacen el pisco, que todavía lleva un proceso más de destilación. Ahora estamos por acá en el catador porque vamos a probar el pisco, el vino, todo lo que nos estuvieron platicando. Eso es bien caluroso. El proceso de cómo lo hacen, etc. Pero, vean, según vamos a probar de todo un poco de eso, espero no nos va a pegar porque nosotros no tomamos nada. Pero ni vino. ¿Qué es el dulce tradicional de acá del Perú? ¿Cómo está? Dulce tradicional, ¿eh? El chocolate, dulce de leche y frutos secos. El cual tenemos de pecana, limón, hirón, higo, pasas, naranja. Mmm. ¿Su presentación es aquella de allá? Tenemos que rico. Si hay Ico vino. Bien fuerte, a ver. Si hay Ico vino. Si hay Ico vino. Y no tomó vino. Y no tomó vino. ¿A qué vino? ¡Qué vino! ¡Salud! 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 ¡Saludcita bien! Vamos a probarlo. ¡Qué rico! ¡Muy rico! ¡Alas! Está suavecito. Está suave, ¿no? Suavecito, pero cuando siente ya saben el piso. ¿Cuántos son pasadas? La degustación es gratis y te dan a probar de todos estos vinos y piscos que ven por acá. Pero mi familia casi no toma nada, así que solo probamos cuatro diferentes y listo. Luego compramos chocolates que también venden en el lugar y algunas botellitas de recuerdo. Y nos fuimos a la Huacachina y a la experiencia en Buggy que tanto queríamos. Algo súper random es que mi papá manejó en Perú. Así es, manejó el taxi de nuestro guía. A él se le ocurrió que quería manejar y pues así fue. Llegó el momento de subirnos a las mulitas. ¿Qué tanto hemos estado esperando? Son las 3 de la tarde. Entonces tenemos todavía un tiempo porque nos vamos a las 6.20 ya. De regreso a... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A Miraflores. A Miraflores. A Miraflores. Eva Prince. Una amiga. Y la Kim. Vean qué genial se ve todo esto. Una amiga de Cisino a las Protoss. ¿Cómo te llamas, amiga? Mar y Cielo. ¿Cómo? Mar y Cielo. Mar y Cielo, me encanta su nombre. Voy a contemplarlo para una futura hija. Mar y Cielo, qué bonito. Me gusta. El tour de los 40 soles también nos incluía 45 minutos en Bugui por el desierto. Mar y Cielo, me gusta. Mar y Cielo, me gusta. Mar Y Cielo, me encanta. ¡Suscríbete! 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 ¡No sé qué acaba de pasar! ¡Estoy viva! Bueno, ahora estamos por acá ya estacionados No tengo garganta, de verdad grité demasiado Ahí están nuestras tablas Y nos vamos a tirar por ahí Prince quiere fotos Así que... ¡Hala, qué pelada está esa foto! ¡Eso! Que mi papi se tiene en la tablita en lo que Prince posa porque... ¿Camina para acá? Espérame, baby Uno, dos y... ¡Eso! ¡Eso! Que se vea todo... No sé ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo te sentís? Bien, pero... Ay, sí, la miedo La verdad es que sí, yo soy bien, bien miedosa Pero, o sea, la aventura está, es increíble Sólo terminás afónico Ahí está la Lee Hugh Tomándose fotos, Prince, el jeque árabe Necito, mi papi Nelson aquí Ya, sentado y acomodado Bueno, vámonos pues A donde... Se toma la foto oficial ¿Por qué? ¿Qué te parece? ¡Demolé! Bueno, aquí vamos nuevamente ¡Ay, padre santo! Acabamos de tomarnos fotos En la parte de ahí atrás Y ahora vamos con la tabla Y ahora vamos con la tabla ¡Ay! 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 No, es que ustedes no pueden apreciar, creo yo Pero es que esto para abajo es gigantesco ¡Ay, Dios! ¡Ya sé! ¡Ahí lo vamos a tirar, papi! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Después de 10 minutos, 20, tomándole fotos a Prince Quería mostrarles que el muchacho nos pegó un susto Porque quería tirarse ahí ¡Qué horror! O sea, no Y sí se va a tirar porque ahí veo que ahí están las líneas ¡Ay! ¡Ay! ¡No, que no se vaya a tirar! Ya no tengo garganta Estoy gritando demasiado Muchachas, ¿saben qué? Tomémonos una selfie ahí, ¿así ve? ¡Venice, papi! ¡Rapidito! Sí, una selfie Así es Algo súper curioso es que acá no llueve casi nunca Y está lloviendo ¡Aquí no llueve! Es porque venimos nosotros ¡Yay! ¡Familia, está lloviendo! Está lloviendo, aquí casi no llueve, en serio Vean la guacachina Totalmente recomendado este viaje al aguacachina, amigos Si pueden hacerlo en su vida, háganlo Y bueno, acá no termina la aventura Así que esperen el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!